Hola, ¿cómo está? Buenos días. Chupete Soso lo saluda, Párez Fede Bolívar. Prueba es una semana de Clásico, que estamos a la expectativa, pero bueno, se habla más de refuerzos que de Clásico del fin de semana. Usted en algún momento había comentado que si llegaba un refuerzo era tal vez para Conebol Libertadores. Dos nombres sonados, Henry Vaca, Marcelo Martins. Hace tiempo me decía 100% descartado Henry Vaca. Hoy mantiene el 100%, hoy hay una posibilidad y lo de Martins, por favor, gracias. Daniel, muy buenos días, buenos días a todos. Todos, bueno, van cambiando cosas, ¿no? Como en todos lados van cambiando y van modificándose situaciones con el correo de los días. Henry y Marcelo son dos muy buenos jugadores, jugadores de selección. Es lo único que te puedo comentar al respecto. Todos los muy buenos jugadores siempre tienen las puertas abiertas en este club. Así que bueno, veremos más adelante que ocurre. Por el momento es lo único que te puedo decir. Nosotros estamos enfocados en, como decías recién, en la semana de Clásico. Para nosotros este partido es fundamental. No tomarlo como una revancha, sino como lo que es. Un partido muy importante para nosotros y enfocados en eso y en recuperar por lo menos a algunos de los jugadores que están lesionados. Profesor, buen día. ¿Cómo está? Les saluda Sergio Guardia de la parte de Éxito Sports Bolivia en este momento. Bueno, profe, le comento, le pregunto sobre lo que tiene a disposición en la ofensiva. Al final del partido con Bill Sterman tenía a Carmelo Algarañás, Javier Uceda y Luis Paz prácticamente en la zona del ataque. Para este partido con The Strongest, ¿cómo sería el planteamiento en la zona de adelante, tomando en cuenta las bajas y tal vez tomando en cuenta lo que probó en Cochabamba? No, bueno, la situación de Luis Paz en lo de Cochabamba fue momentánea. Quedaban muy pocos minutos y no quería modificar el centro del campo sacando o poniendo a otro sub-20 y modificando esa situación para poner otro extremo. Los jugadores que tenemos disponibles son los mismos que teníamos para el partido anterior. Probablemente Bruno Sabio llegue a este partido, que es lo que nosotros aspiramos. La confección del dibujo inicial táctico va a ser la misma. Va a ser el 4-3-3, que por supuesto tiene versatilidad porque muchas veces ustedes ven que Justiniano se pone entre los dos centrales, una línea de tres, los laterales a veces están cerrados, a veces van abiertos. Pero desde inicio esa sería la disposición del dibujo. Profesor, muy buenos días, Salma Carrión de la Red Uno. Profesor, ya vio a sus dos porteros en acción. ¿La tiene clara? ¿Quién jugará el clásico paseño o aún mantiene algunas dudas? Gracias. Muchas dudas. Salma, muy buenos días. Muchas dudas. Tengo muchísimas dudas para los arqueros y para los centrales, los laterales. Volantes centrales, volantes interiores, extremos y puntas. ¿Cómo está, profe? Buenos días. José Quino para Deportes Total, le saluda. Profe, el clásico con diestrón es de total interés para Bolívar, tomando en cuenta que ya están clasificados, tienen varios jugadores sentidos y además bastante del plantel de Bolívar aporta a la selección nacional para la fecha FIFA. Es más, un clásico por el honor, profe. Gracias. José, muy buenos días. Muy importante para nosotros. Muy importante porque además de la clasificación que nos puede otorgar la tranquilidad del primer puesto si logramos un buen resultado, es muy importante para nosotros deportivamente. Como para el hincha, también para nosotros. Nosotros muchas veces nos convertimos en hincha de nuestros equipos y sabemos que un clásico es para ganar y a pesar de que tengamos algunas bajas, nosotros sabemos que estos clásicos necesitamos ganarlos y lo tomamos como un partido muy importante, de lo más importante del año para nosotros. Así que ojalá podemos recuperar la mayor cantidad de jugadores, pero el que esté, cualquiera de los 23 chicos que tenemos en este plantel está en condiciones de disputar este clásico y en condiciones de, sin excusas, salirlo a ganar como corresponde. ¿Cómo está, profesor? Buenos días. Estamos en envío para Fútbol Manía. Les saluda Álvaro Rodríguez. Profe, ¿nos puede hablar un poquito de por qué se está dando muchas lesiones en Bolívar? ¿Cuál es el motivo? ¿Puede ser el tema de la corta pretemporada? ¿Intensos partidos? ¿Rápidamente entrar al ruedo? El Pato y Chico son temas lesiones musculares, desgarros. ¿Por qué se está dando esto en Bolívar? Gracias. Álvaro, muy buenos días. Sí, hemos tenido seis lesiones en estos partidos, tal vez contando los partidos de pretemporada. Lo de Chico no es un desgarro, no se confirmó el desgarro, una contractura, por suerte, así que bueno, está descartado eso. Pato es una lesión que ya había tenido y que bueno, lamentablemente con la continuidad tal vez, o como decís, no haber tenido una pretemporada larga lo pude haber afectado y los otros fueron golpes producto de los partidos, tanto el de Sabio como el de Luz Paz, Carmelo que salió golpeado también de rodillas, así que bueno. Situaciones que pasan, fortuitas a veces, como las que te mencioné recién, pero bueno, también no hemos tenido una lesión de gravedad, ninguna rodilla, ninguna lesión que nos demande muchos días y eso también es importante. Cuando se comienzan los torneos y no se ha tenido la posibilidad de una pretemporada buena, corremos algunos riesgos. Ojalá que ahora cuando se junten muchos partidos con la doble competencia, tengamos la posibilidad de tener la mayoría de los jugadores al 100, también están trabajando muy bien en la parte de prevención, entonces eso seguramente nos va a ayudar para el futuro. Profesor, ¿cómo están? Muy buenos días. Creo que el Jordán en vivo para Código Deportivo. Profesor, acuato la consulta de mi compañero. Teniendo en cuenta que se viene una fecha FIFA y que Bolívar es casi el 50% de la selección, ¿no le preocupa que en esa fecha FIFA retornen jugadores igual con lesiones? Me preocupa muchísimo, sí. Me preocupa muchísimo. Sabemos que, bueno, como corresponde y ojalá tengamos muchos convocados por el presente de algunos jugadores, pero bueno, son cada vez los entrenadores, cada vez que hay una fecha FIFA, los entrenadores del clubes sufrimos un montón. Y en este caso, teniendo en cuenta el presente, más todavía porque es una fecha antes del comienzo de la Copa, entonces es un motivo para nosotros de preocupación, pero bueno, sabemos que son las reglas del juego y, bueno, y Bolívar apoya muchísimo a esta selección. Profesor, ¿cómo está? Buenos días. Los saluda Ramiro Pacheco. Profesor, un poquito rompe tal vez lo que usted tenía planificado cuando tomó las riendas del equipo de Bolívar. Me refiero a que desde que ingresó no ha podido tener el equipo completo por suspensiones, amonestaciones, lesionados, todo aquello. Y además, si Saavedra ya estaría bien para este partido. Gracias. Ramiro, muy buenos días. Un gusto de saludarte. Sí, por supuesto que para los entrenadores tener el 100% de los jugadores disponibles es fundamental, ¿no? Pero teniendo en cuenta esto y viéndole el lado bueno, el lado positivo de las cosas, el vaso medio lleno, he tenido la oportunidad de ver a jugadores que probablemente si hubieran estado al 100% todos no lo hubiéramos podido ver en competencia. Entonces eso es importante. Que todos hayan, que la mayoría por lo menos hayan tenido la oportunidad de mostrarse para nosotros es importante. Así que bueno. Con respecto a Erwin, estoy sorprendido por la evolución que ha tenido. Ya comenzó ayer con el grupo a trabajar. O sea, mixto. No en todos los trabajos, pero mixto hoy hará de los tres trabajos que tenemos hoy, hará dos con el grupo. Así que bueno. El tiempo estipulado sigue siendo el mismo. Yo creo que para esta semana no, pero para la otra, fines de la otra, probablemente tenga la posibilidad de ya estar en el grupo de los convocados. Ojalá. Tenemos mucha ilusión con eso. Profe, ¿cómo le va? Juan Pablo Mamani para la cancha de Bolivisión. Sé que no quiere hablar de fechas, pero cualquier director técnico quisiera tener a Marcelo Martins y a Henry Baca. ¿Usted los quiera tener en Copa o ya no más digo por la inactividad que han tenido ambos jugadores? Gracias. Juan Pablo, muy buenos días. Como lo decís, cualquier entrenador quisiera tener a esa clase de jugadores. De todas maneras, para cualquier competencia, para las dos. Pero de todas maneras, nosotros hoy por hoy estamos enfocados en los profesionales que tenemos, en el grupo que tenemos, que también es un excelente grupo y con excelentes jugadores. Buen día, profesor. Les saluda Brando, el de Bolívar 24-7. Profesor, tomando en cuenta que en la parte ofensiva hay bajas, ¿cómo lo vio personalmente al jugador Lucas Chávez, que tuvo la oportunidad de ser titular? ¿Será considerado para el Clásico o está viendo las opciones de Uceda y Papu? Gracias. José, muy buenos días. Me gustó, me gustó, Lucas. Los más de 70 que estuvo en la cancha me gustó. Se cargó los gemelos, por eso salió. Pero me gustó el trabajo que hizo. Me gustó cómo interpretó la posición. Si bien él es un jugador que está acostumbrado a jugar más en zona central, lo hizo desde la izquierda y me gustó, la verdad. Muy buenos movimientos. También lo de Uceda, también me gustó. Tengo muchas esperanzas en los dos y como en Papu también. Papu está terminando una recuperación, aclarártelo. Si bien no me lo preguntaste, está terminando una recuperación. Nosotros llevamos todos los jugadores el otro día a Cochabamba para que estén con nosotros y sigan el proceso de entrenamiento. Uno de los casos era Papu, que todavía no está recuperado al 100%. Lo notamos mencionado y que en sus primeras lesiones uno siente un poco de miedo, tal vez. Entonces, creo que esta semana lo vamos a poder recuperar. Todo lo que es la liga y todo lo que es la temporada en sí de este 2024. Profe, viendo la realidad que tiene su rival también, ¿se considera que es favorito para llevarse el clásico? Rafa, muy buenos días. Yo considero que independientemente de la realidad que no ha mostrado su mejor versión en la mayoría de los partidos, tiene un gran plantel. Sé que trabaja muy bien. Entonces, a veces, tal vez, es más difícil enfrentar a equipos que están heridos o que están en esa situación. ...partidos que pasaron acerca de la fase defensiva, ese achique hacia adelante del que nos hablaban en las oportunidades, la presión tras pérdida. Entendiendo que contra Wilstermann también acabó con el 68% de la posesión. Nicolás, muy buenos días. Gracias. He visto evolución en algunos aspectos del juego. Creo que la presión tras pérdida que va de la mano de estos productos a que hemos salido bien y que hemos encadenado muchos pases y que tenemos jugadores muy cerca de la zona donde se encuentra el balón ha sido mejor. Porque al tener 3, 4 jugadores cercanos al balón cuando la perdemos, es obvio que la presión podría ser mejor. Creo que mejoró. Pero sí creo que tenemos una cuenta pendiente que no tiene que ver directamente con el juego, sino con la parte del balón parado. En la parte defensiva sí creo que tenemos que mejorar mucho. Es ahí donde uno hace la autocrítica más severa, pero creo que en algunos aspectos del juego hemos mejorado. El ADN de este equipo tiene que ser el protagonista a través de la posesión, porque el otro día creo que escuché que se protagonizaba sin tenerla. Entonces, importante que lo haya mejorado. Importante que jugadores clave para nosotros, como son los 3 volantes, en el caso del otro día de Fernando, Jutiniano y Ramiro, hayan bajado muchísimo el porcentaje de pérdidas. Entonces eso hace que el equipo se desarrolle mejor su fase ofensiva. Entonces, creo que esos fueron los puntos importantes para destacar de lo que va mejorando el equipo. Por supuesto que esto es un proceso y que seguirá teniendo errores, pero trataremos de que cada vez sean menos y trataremos de que el equipo incorpore la idea lo más rápidamente. Uno escuchando las declaraciones de la mayoría de los jugadores, nota que están claros con los conceptos, que saben a qué quieren jugar, y eso para nosotros como cuerpo técnico es fundamental. Vamos con las últimas dos. Profesor Flavio, ¿cómo le va? Emanuel Castillo, de Deportes en Vivo, también de Bolivisión, le saluda. Bien, consultarle por esta situación, profesor, y bueno, de altemano la amabilidad. Lavallén, el entrenador de la vereda del frente, se había referido a este tema que está causando controversia, el tema de la altura. También varios entrenadores del exterior, cuando en este caso, digamos, juega Always Ready, ya le tocará a Bolívar de Strongets. Se habla demasiado de la altura por encima del rendimiento. Ustedes, de lo personal, profesor Robato, ¿cómo cataloga, cómo califica este tema de la altura? ¿Realmente influye, realmente marca la diferencia, así como se habla, no solo Lavallén, sino entrenadores del extranjero? Gracias. Emanuel, muy buenos días. Mira, yo te puedo hablar desde la experiencia, conociendo la altura, no solamente en Bolivia, sino en Perú, en Ecuador, en Colombia, países que tienen equipos que juegan en altura, si bien no tan alto como Always, por ejemplo, pero bueno, en Perú uno tiene a Cusco, tenía un equipo anteriormente que era Cerro de Pasco. Yo creo que si la altura ganara partidos, serían campeones todos los equipos de altura siempre. Y uno ve que los campeonatos no lo ganan los equipos que tienen la altura. Por ahí, a veces en ligas locales hay supremacía, pero yo creo que no se debe solamente a eso. Creo que es un factor importante, pero no determinante, no determinante para el juego. Voy a decirte el caso nuestro, porque el caso de muchos equipos que juegan en la altura, cuando van al nivel del mar o cuando van a una ciudad calurosa, dicen que sienten muchísimo más que al revés, que el equipo que sube. Yo la verdad lo veo como un factor importante, como te digo anteriormente, no determinante, si no jugás bien no ganás, tengas la altura que tengas. Creo que Always le ganó a Cristal el otro día, independientemente de la altura, porque también hizo un partido donde podría haberlo hasta empatado en Lima, que estamos en el nivel del mar. Yo creo que, te lo resumo, la altura sola no gana partidos. La altura sola no gana partidos. Uno debe jugar donde vive. Y creo que es muy importante para todos que sepamos que el fútbol es universal. No necesariamente se juega a la misma hora, en los mismos lugares, con las mismas condiciones. Entonces, forma parte de esto, tenemos que aceptarlo. Y yo creo que ganan siempre los equipos que juegan mejor. Profe, buenos días. ¿Cómo está Douglas Pérez? Los saluda. ¿En qué aspecto se ha trabajado psicológico, físico, técnico, táctico, con Fernando Saucedo, considerando que hace algunos meses el jugador manifestaba que quería retirarse de Bolívar, o que por lo menos, incluso hasta tenía ganas de dejar el fútbol? ¿El cambio es distinto a ver a un Fernando Saucedo el fin de semana marcando un doblete y viéndolo estos últimos partidos, muy comprometido con el equipo? Douglas, muy buenos días. Creo que primero, para el futbolista, voy a hacer una frase célebre de un gran entrenador, el fútbol es un estado de ánimo. Cuando uno está bien de la cabeza, motivado, con muchas ganas, se convierte en una versión muy buena de uno mismo. Yo creo que Fernando es un gran jugador, para mí es un jugador de selección. Creo que no es un volante central típico, para mí es un interior. Creo que el haber jugado 15, 20 metros más adelante, tener la posibilidad de que se despliegue o esa pegada que él tiene, aprovecharla un poquito más en la fase ofensiva, fue muy importante. Después, todo es mérito de él, nosotros no hicimos más que ensamblarlo en una idea que a él le gusta, pero todo es, todo el 100% es mérito de él. Muchísimas gracias, estamos por... Gracias.